cripto amigos cripto amigas como estáis como a todo espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con otro vídeo de aqua farm y bien muchos ya sabréis que aqua farm es un juego que ya subimos al canal hace unos días y creo que es interesante que subamos esto ya que en este vídeo voy a explicar lo que yo creo que es la mejor estrategia para que podamos estar jugando la fase beta y podamos estar generando vale así que bueno en este vídeo os voy a dar los pequeños consejos que yo creo que es mejor seguir es muy sencillo estar generando la fase beta ahora veremos un poquito qué es lo que hay que hacer así que bueno orientaremos un poquito el vídeo para seguir la estrategia y para que no nos lleve mucho tiempo al día el juego vale ya sabéis que es un juego de móviles así que bueno prácticamente todo el mundo vamos a poder jugarlo y comentaros que también vamos a estar sorteando 10 nfts y estos nfts están valorados cerca de unos 20 30 dólares cada uno así que bueno en este vídeo vamos a explicar todo lo relacionado al juego y explicaremos también que hay que hacer para poder estar participando en el sorteo pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos repartiendo 5 matic en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados dejar un comentario y un like dejar ragerarme en los comentarios para saber que queréis estar participando por los matic y comentaros que ya tenemos el listado de los canales de las últimas dos semanas vale lo hemos anunciado tanto en youtube en las publicaciones y lo hemos anunciado también en el grupo de telegrama así que bueno si quieres saber si estás entre ellos pásate por ahí o pásate por el grupo de telegrama mientras me está a ver si estás entre los ganadores comentaros también que tenemos un sorteo activo de 10 dólares en el cual pues bueno no hay mucha gente participando pero al final de esta semana el domingo estaré sorteando así que estaré dando 10 dólares al ganador y comentaros también que hemos cerrado un partner muy importante y muy tocho con spartans vale un partner muy fuerte y para anunciar este partner vamos a estar sorteando tres nfts valorados en 500 dólares cada uno vale también estaremos sorteando 20 white list para poder estar participando en la preventa de los nfts así que bueno pasaros por el tweet que os lo voy a dejar en la descripción del vídeo os lo voy a dejar en el comentario fijado para que lo tengáis más fácil así que nada gente suerte a todos y que gane el mejor así que dicho esto vamos con el vídeo let's go y bien el juego que tenemos hoy se llama aqua farm aqua farm es un juego que funciona en la red de poligon y un juego que vamos a poder jugar en móvil así que bueno si queremos empezar a jugar simplemente tendremos que venir aquí a la página web y tendremos el juego para descargar directamente directamente es de play store o desde la store de ellos vale entonces bueno una vez que hagamos esto simplemente descargamos el juego y lo primero que tendremos que hacer que no se os olvide es vincular nuestra billetera vale aquí nos aparecerá nuestro meta más y tendremos que hacer el vínculo ya que bueno si no cuando entremos al juego vamos a estar perdiendo todo el progreso vale así que lo primero que hagamos al entrar va a ser vincular directamente nuestra billetera entonces bueno se explica un poquito todo lo que tenemos que hacer para poder estar generando estos toques vale ya explicamos que tiene un evento activo en el cual jugando la fase beta vamos a poder estar generando el token a es para que os hagáis una idea cómo funciona cómo va a funcionar la economía nosotros vamos a tener dos tipos de tokens en este juego vale vamos a tener el token de podo y vamos a tener el token de a es el token de a es es el que nos van a dar simplemente por quedar en el top 1000 vale y es prácticamente fácil quedar en el top 1000 porque de hecho yo llevo varios días sin jugar y sigo estando todavía en el ranking en el puesto 925 así que la gente que esté jugando seguramente estéis en el puesto 400 300 etcétera pero bueno vamos a orientar un poquito el juego para explicar un poquito cuál es el mejor método para generar y para que no nos lleve mucho tiempo al día vale entonces nosotros cuando entremos los que ya estáis dentro ya sabéis cómo funciona esto vale vamos a tener un nfc y a medida que vayamos avanzando en el modo historia pues iremos generando más nfc estos nfc serán in game vale quiero decir estos nfc no los podremos vender simplemente serán para jugar y para que nos ayuden un poquito a poder avanzar en todas estas en todos estos niveles vale entonces cómo tenemos que orientar el juego lo primero de todo lo dicho tenemos el evento de las gemas vale y para conseguir las gemas vamos a tener que jugar partidas entonces aquí es importante decir que nosotros vamos a necesitar estamina nuestros personajes para poder estar jugando vale en el momento que se agote la estamina vamos a necesitar darles estas cápsulas que veis aquí vale al principio vamos a tener un montón de cápsulas así que no os preocupéis por eso pero luego va a llegar un momento que se nos van a agotar y os voy a explicar un poquito qué es lo que tenemos que hacer para ir recuperando estas cápsulas entonces lo dicho tenemos que orientar todo lo que vayamos farmeando para subir el nivel de nuestros personajes ya que bueno si no subimos el nivel de nuestros personajes va a llegar un momento que no vamos a poder avanzar vale yo creo que se complica más o menos en el mapa 6 vale os voy a enseñar un poquito el mapa pero yo creo que a partir del 5 o 10 o por ahí es donde más se va a complicar de hecho bueno en el 5 1 yo también estoy bastante bastante atrapado ahí pero bueno esto se puede pasar vale de aquí podemos avanzar pero el momento que entremos ya en el mapa 6 ahí se va a complicar un poquito el asunto entonces qué es lo que tenemos que hacer para subir niveles y bien para poder subir nuestros personajes vamos a necesitar unos cristales vale si por ejemplo venimos aquí veis que voy a necesito darle dos cristales a este personaje para subirlo de nivel al principio nos pedirá un cristal pero luego serán dos los que tendremos que utilizar vale y como os digo si queremos avanzar vamos a tener que elevar nuestros personajes así que tenemos que orientar todo esto para intentar subir a nuestros personajes lo máximo posible para que puedan ir avanzando los niveles entonces obviamente nosotros llegaremos un llegará un momento que tendremos cuatro nfts vale y obviamente los tendremos que tener equilibrados vale es mejor tener los cuatro al nivel 10 al nivel 11 e intentar avanzar un poquito pero siempre leveándolos pues a la vez no no podemos tener un personaje al 10 y otro al 2 vamos a intentar llevar un equilibrio entre los personajes pero va a llegar un momento en que se complique entonces bueno aquí en el marketplace nosotros a medida que vayamos jugando partidas vamos a ir generando estas esferas que veis aquí vale entonces que tenemos que hacer con estas esferas simplemente utilizaremos estas esferas para comprar estos frascos que se llaman podo vale entonces bueno aquí estáis viendo un poquito los que se están vendiendo ya qué precio y en base al precio que tengan aquí vamos a poder comprar estos podes que veis aquí vale entonces por ejemplo aquí damos un orden de compra de a este precio vale que tenemos 15 mil en cantidad y le damos máximo y compramos este modo vale entonces una vez que hayamos comprado este podo sencillo nos venimos aquí y vamos a poder comprar estas estos cristales entonces bueno tenemos que orientar un poquito el farmeo para ir consiguiendo cristales para ir subiendo a nuestros personajes y luego a medida que vayan siendo nuestros personajes pues obviamente iremos avanzando más rápido en el mapa pero bueno como os comento al final el farmeo tiene que servir servir para subir nuestros personajes y poder avanzar lo máximo posible hay mucha gente que dice que lleva mucho tiempo el juego y tal yo creo que es bastante sencillo ya que bueno como os he dicho vamos a tener que estar en el nivel dentro del top 1000 para poder estar generando estos 100 tokens de aes el token de aes todavía no sabemos el precio que va a tener no sabemos el valor que va a tener pero si nos podemos hacer una idea más o menos de que los huevos van a costar 20 aes vale aquí estamos viendo por ejemplo que 20 toques nos va a dar nos va a dar un ticket nft entonces bueno obviamente todo lo que hagamos a todas las suposiciones que hagamos son totalmente random vale porque no sabemos el precio que va a tener pero sí que os digo que si en el momento que estemos parmeando estamos un día jugando dos días jugando y por ejemplo si estamos en el nivel 500 600 no hace falta que juguemos más simplemente entramos vemos en el ranking que estamos si vemos que nos han pasado mucha gente o que hemos bajado bastante en el ranking tener en cuenta que podemos estar unas horitas jugando para estar parmeando gemas y en el momento que nos coloquemos en una buena posición pues dejamos de jugar como os he dicho es un juego que no nos tiene que llevar mucho tiempo simplemente tenemos que controlar que aquí vamos a estar en el top 1000 y simplemente estando en el top 1000 cuando acabe la beta ya vamos a poder estar generando estos tokens así que bueno no es un juego que lleve mucho tiempo simplemente tendremos que controlar un poquito pues en el ranking en el que estamos aparte de esto quería comentaros que dependiendo de los mapas que juguemos también vamos a ir consiguiendo unas llaves vale estas llaves van a ser se van a utilizar para estas mazmorras que veis aquí y yo a priori pues bueno lo que estoy haciendo es no utilizar las llaves y simplemente vengo aquí al mercado y los vendo vale con eso lo que estoy consiguiendo es conseguir esto estos toques de podo y con estos toques de podo seguir comprando cristales vale entonces bueno si por ejemplo venimos aquí nos tira un cristal azul podemos venir aquí y podemos vender la llave que tengamos vale si nos toca una llave morada pues lo venderemos a mejor precio y tal y aquí estamos viendo un poquito el precio que tiene entonces bueno yo creo que estas llaves es mejor utilizarlas simplemente para vender y para alevear nuestros personajes en el momento que nos atasquemos en un mapa sencillo nosotros vamos a poder seguir farmeando gemas así que bueno podemos jugar en cualquier mapa y seguir farmeando las gemas así que bueno en ese en ese sentido no os preocupéis vale simplemente vamos a intentar estar en el top 1000 y ya está en el momento que acabe la beta estaremos recibiendo los tokens cuando digo que no merece la pena jugar mucho tiempo y simplemente tenemos que quedar en el top 1000 lo digo por una razón obvia vale estamos en una fase beta y todo lo que todo el progreso que hagamos ahora luego se va a reiniciar en el momento lanzamiento del juego entonces ahora mismo no nos interesa avanzar ya que luego estaremos perdiendo todo lo mismo pasará con los huevos que podamos comprar aquí en el marketplace vale aquí ya sabéis que tenemos unos huevitos que vamos a poder comprar con algunos tokens pero bueno no merece la pena ya que esto luego se va a reiniciar entonces bueno nosotros tenemos que orientar un poco un poquito el objetivo en estar en el top 1000 vale tener en cuenta que aquí también tenemos algunos tenemos unas cápsulas de estamina las cuales vamos a poder conseguir simplemente viendo anuncios vale por si nos quedamos sin estamina para los nfts y por último os quería enseñar un poquito al precio en que están los nfts vale ya que bueno voy a estar sorteando 10 huevos ahora os enseñaré qué es lo que hay que hacer para estar participando pero bueno si entramos aquí en open si podemos ver que bueno la colección ya está agarrando bastante fomo ya que tiene un volumen ya de 105 y bueno podemos ver que se están vendiendo bastante bien los nfts vale estamos viendo que hay precios de 27 dólares 20 dólares 35 46 un poquito dependiendo de la rareza de cada nft vale porque luego dentro de cada nft pues tendremos diferentes rarezas vale pero bueno al final es una colección es un juego que está bastante bien fomeado y creo que puede ser interesante agarrar estos 100 tokens vale entonces bueno obviamente no sabemos el valor que van a tener pero si sabemos que bueno poco a poco estamos viendo que se están vendiendo bastante bien los nfts incluso aquí tenemos un épico que se está vendiendo en 133 dólares así que lo dicho yo creo que merece la pena no nos va a llevar mucho tiempo así que bueno tampoco se estreséis jugando y simplemente orientar el juego pues para sacar estos 100 que es vale y por último os quería comentar que voy a estar sorteando 10 huevos así que bueno tenéis un post en twitter en el cual pues tenéis que seguir aquapar me tenéis que seguir a mí tenéis que cumplir tenéis que rellenar este formulario que es muy muy sencillo vale apenas pido requisitos para poder estar participando y nada en dos días voy a estar ya sorteando los el juegos voy a hacer un directo en twitch y estaré sacando los ganadores así que bueno lo dicho gente estos huevos que recibáis simplemente pues los podréis utilizar dentro del juego dentro de la beta los podréis utilizar también en el lanzamiento oficial del juego o luego simplemente podéis abrir los huevos y podéis venderlos en el test en open si vale así que bueno esto ya es cosa vuestra así que lo dicho gente yo creo que es bastante interesante voy a intentar seguir trayendo cosillas con aquapar ya que bueno he hablado con los del proyecto y creo que poco a poco me irán dando cosillas para la comunidad así que lo dicho aprovechar aprovechar la beta intentar quedar entre los mil primeros y aprovechar el sorteo de los 10 npt que aunque todos digáis que es difícil siempre hay algún ganador vale así que creo que es bastante interesante y algo que está bastante bien para la comunidad así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios si os gusta mi contenido suscribiros al canal dar me gusta al vídeo cualquier cosa nos vemos en el grupo de telegram chau 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 chau